Ocurrió, se desconoce que fue lo que sucedió, pero sí. ¿Está madrugada? Sucedió la mañana, la madrugada de este viernes, quedó en el bordillo del Trans 450 en el Boulevard Azuyapa, aquí en la capital de la República. Aquí solo hay dos detalles, Cecia. Ajá. O la persona viene cansada de trabajar... Y se duerme. Y se duerme. O la otra viene también con el celular. Y lo otro, no, pero es que eso fue en la medianoche. O Don Eduardo, pero puede suceder el descuido. Y lo otro es que la persona venga pichinga. ¿También? No, lo más probable es que venga pichinga. Mira, miren. ¿Siguen festejando en estas fechas? No, pues es que hay quienes no paran. Hay quienes no paran. ¿Verdad? Hay quienes no paran. Bueno, ¿y el otro accidente? Y el otro accidente.